Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de tantas malas noticias, por fin están llegando las buenas noticias a nuestro querido Barcelona. Y todo gracias a este hombre, Jean Laporta, el mejor presidente de la historia del Barça. Reducción de la deuda en más de 800 millones de euros, nuevos fichajazos y acuerdos con patrocinios millonarios. Atención, noticia de última hora, se acaba de anunciar la mayor bomba en la historia del Barcelona. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene decidido quién va a formar la delantera titular de la próxima temporada para ganar la Champions League. Está decidido y está prácticamente hecho cuál va a ser esa pedazo de delantera del Barcelona para la próxima temporada. La terrible delantera titular de la próxima temporada del Barcelona, como afirma la misma fuente, va a ser formada por Ferran Torres, Aubameyang y Erling Braut Haaland. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y vamos bien. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.